Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy venimos aquí con nuestro 9 capítulo, pero antes de empezar quería deciros que podéis suscribiros y darle a la campanita para que os llegue todas las notificaciones. También deciros que estamos por Discord y aquí abajo os dejaré todas mis redes sociales. Por cierto, ¿conocéis la aplicación TikTok Now? Esta aplicación es de TikTok y sirve para publicar contenido, pero lo bueno no viene aquí. Aquí invita a un amigo a TikTok Now y gana hasta 7€. ¿No te lo crees, verdad? Pues bien, ganarás 2€ cuando un amigo se registre y 5€ cuando este amigo inicia sesión diariamente durante la primera semana. Si inicias sesión diariamente durante la primera semana, ganarás hasta 7€. Primero te tendrás que registrar, meter el código que os voy a poner en pantalla o en la descripción del vídeo, y luego ya se activará lo de los 7 días. Y tendréis que continuar haciéndolo toda la semana. Vosotros también podéis hacerlo con vuestro propio código. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la serie. Mira, ya hay un zombi. Entonces hay que matarlo. Antes de que venga él a por nosotros. ¿Que ya nos ha oído? Mira que me lo imaginaba. Pues... Vamos a llevarnos esto para allá. O este lo voy a dejar aquí. Lo dejaremos aquí para una puerta, para cuando pueda hacer puertas. Y así hacemos una puertecita aquí justamente. Tenemos que coger cubos para recoger agua. Porque como todavía no... No podemos hacer lo del agua. Pues... No podemos hacer dispersadores de agua. De estos... Recolectores de agua. No podemos hacer todavía. Pues tendremos que sacar ollas, vasos y todas esas cosas que se pueden almacenar. Agua. La revista de generadores me va a costar encontrarla también. Me gusta tenerlo preparadito. Ok, pues vamos a... A plantar. Semillas de arroz, calabacín y piña. Pues... Y patatas. Pues vamos a plantar patatas. Vamos a plantarlo todo. Y lo vamos a plantar en este lado. Que me gusta a mí. Este lado. A plantar. Vamos a quitar todo esto. Y... Calabar surco. Que aprovechar que ahora tenemos agua. El agua es bastante... Bastante fácil de sacar. Porque como tenemos casas alrededor y todo... Y además tenemos aquí el... El lago también este. Que podemos sacar agua de ahí. Cuando queramos. Por el agua. Aquí no nos podemos preocupar. Si estuviésemos en otro sitio... Sí que me preocuparía. Bien, pues vamos a plantar. Eh... Fertilizante. Ah, el fertilizante lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a abrir. Esto también. Y esto también. Vale, chicos. Esto es nuevo, eh. Condición general. Cielos despejados con brisas leves. Todo, chicos. Esto es nuevo. Creo que lo han metido nuevo de... De vanilla. Hubo una actualización hoy. Y no sé por qué motivo. Ahora no me deja plantar. Igual tiene algo que ver con la actualización. Cabar fosa. Eh... Sentarse en el suelo. Carpintería. Eliminar. Inmestrar. Zona. Construcción. Extendida. Condición del clima. Eh... Vale, pues... No podemos plantar ahora. Qué cosas, ¿no? Eso tiene que ser... Algo nuevo de la actualización o algo. Me he quedado muerta. Pues nada. Averiguaremos cómo se planta ahora. Porque... Me ha venjado muerta. Hemos cogido hasta... Eh... Un mil pies. Que antes no se podían coger así. Que yo sepa. Que yo sepa antes no se podían coger así. Solo rebuscando. Y ahora... Se pueden coger también cabando. Y... Bueno, a mí antes esto... Así blanco no me salía. Me salía de otro color rojo. Creo que era. O ver... No sé. Vamos a hacernos la gamburria esta. Está lloviendo. Voy a sacar los cuencos fuera. Ya hemos dormido. Y voy a sacar los cuencos fuera. Los vasos. Las ollas. Los voy a poner por aquí. Qué fuerte. Igual necesito... Más nivel de... De agricultura para subir. Igual es eso. Que necesito más nivel ahora. Porque antes daba igual. Y ahora ya... Es como que no te deja. Como que no sabes plantar o... O algo así por el estilo. Bueno. En todo caso. Lo averiguaremos. Aquí juntitos. O si alguien no lo sabe. Por qué es. Pues que no lo deje aquí abajo. En los comentarios. Porque esto... Esto está cambiando. El juego... Cada vez que meto una actualización. Cambia... Algo completamente. Pues vamos a... Vamos a quitar los coches del camino. ¿Qué os parece? Y los vamos a traer aquí. Para desmontarlos. Y subir... Mecánica. Ahora no me quiere ir el coche. ¿Por qué no arranca? A que se nos ha jodido la batería. Seguro que me deja las luces encendidas de dentro de la casa y se ha descargado. Joder. Es eso, tío. Tenemos... Últimamente... Mala suerte. No hemos quedado sin coche. ¡Huevón! Creo que es porque si te dejas las luces de dentro de la casa encendidas. Pues puede ser que quedes sin batería. A ver, hay que tener en cuenta eso. Que esto también consume. Entonces ahora tenemos que cargar la batería, pero no tenemos ningún cargador de batería. Así que estamos otra vez como en el principio. Salir. Vamos a ver los coches de allí. Ah, no. Teníamos una batería. Pero no sé si era industrial. Vamos a ver. Y vamos a tener más cuidado con eso porque si no... Se nos descarga. Ahí está. No hemos tenido suerte, me parece a mí. Cosas que aún no le suelen pasar. Qué barbaridad. Y ahora está todo así. Esto ha cambiado, ¿eh? Porque esto antes se veía en blanco. Y ahora las piezas que están bien se ven en verdes. O sea, ahora tienen más tonalidades. ¿Os estáis dando cuenta? Mira, el maletero. Verde. Todo verde. Está todo bien. Ahora vamos a montarle la batería nueva. Que es esta. Ahora sí que tiene que arrancar el coche. Tendremos que buscar un kit de... ¿Ves? De limpieza de baterías. Por si acaso. Vamos a soltarlo de aquí. Y también un recargador de baterías. Ahora sí que tiene que arrancar. Bien, pues nada. Vamos a tener más cuidado con eso. De dejarnos las luces de la casa interior incendidas. Porque si no, pues... Va a pasar esto otra vez. También hay que tener en cuenta que... La nevera también consume. Entonces sí que necesitamos a la fuerza un recargador. Y alguna batería de repuesto. Por si acaso. Voy a intentar coger el... El azul. Que como están los arbustos estos... Pues por eso le cuesta un poco más. Ahí lo dejamos. Esto sí que los voy a dejar por aquí. No me los voy a llevar por el momento. Bien, pues... Ya hemos quitado los coches del camino. Ahora ya nos vamos a estrellar. Bien, vamos a examinar un momento estos vehículos. A ver cómo están. A ver, van a estar destrozadísimos. Pero... Igual sí que puedo sacar algunas cosillas y tal. Lo que necesitamos es también un gato y una llave de cruz. Son las 3 y 40. Pues nos vamos a ir a... A dar una vueltecita por ahí. A ver si... Si encontramos algo guay. Vamos a ir a la parte de arriba que nos quedó. Que había dos casitas más. Y vamos a hacer otro recorrido. Bueno, vamos a hacer como una vueltecilla. Porque también hay casillas por ahí. A ver si encontramos algo guay. Es que, ya os digo. Es que a la ciudad me da palo bajar. Porque hay muchos zombies. De momento no me siento yo... Como para bajar. Porque seguro que me matan. Tendríamos que hacernos una lista. Para que no se nos olviden las cosas. Porque a mí se me olvidan las cosas. Y esto no puede ser. Hay que vernos en un papelillo o algo. Nunca lo hago. Pero por pereza, ¿sabes? Alguna vez me lo he hecho. Pero es que me da pereza. Vale, pues aquí arriba hay una casa. Vamos a verla. Voy a mirar el buzón. En el buzón suele estar también la revista de los generadores. Pueden haberlo. Recordar que no teníamos tabaco tampoco. Aquí dentro hay un zombie, ¿eh? Y creo que está dentro. Sí, lo estoy oyendo y hay varios. O sea, no me arriesgo. Voy a salir por aquí. Y vamos a mirar, a ver. Ah, mira. Aquí hay uno. No. Está pegando la puerta. ¿A qué puerta le está pegando? A la de aquí. Vale. Muertos. Y más que muertos. El vaso. Esto también lo llevo. Todo esto también. Pues ya no más. Eso es todo, amigos. Una casita humilde. Voy a mirar primero el buzón. No hay nada. Aquí tienen que haber cosas guays. Vamos a ver si tenemos suerte. Estoy oyendo a un zombie. Y no sé si es dentro de la casa. Sí, es dentro de la casa. De hecho, está en un cristal intentando romperlo. Ah, no. En una puerta. Creo que es esta. Ah, no. Pues he estado en la ventana. Y aquí... No hay nada interesante. Pues nos llevamos la comidica. Este cuchillo sí que me lo voy a llevar. Pues... Pues ya está. Ya vamos a terminarlo en esta casa. Vamos a mirar en... En el granero este. Mucha caja, pero me parece a mí que no va a haber mucho. ¡Hostias! Esto sí que me lo llevo. Y esto también. ¿What? Espera, espera que hay dos aquí. A ver. ¡Escopeta, colegis! ¡Escopeta! Hay una escopeta. Ya hemos conseguido la escopeta, guayonis. Una caña de pescar. Anda, pues sí que ha merecido la pena venir aquí. Allá podemos pescar. Más allá hay un granero. Pero en el granero no hay nada. Así que... Vamos a ir dando la vuelta. Bueno, vamos a seguir el camino este. La carretera para arriba. Porque... Hay más casas por ahí. Esto sí que... Me lo voy a llevar puesto. Me voy a hacer una escopeta recortada. No es la escopeta que yo buscaba, pero bueno. Es una escopeta. Esta solo... Tiene para buscar tuchos, o sea... A ver. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Vamos a equiparnos la espalda. Pues vamos a la aventura. Bien, pues vamos a empezar por aquí. Esta revista para saca. Hay tres casas. Habían tres buzones. Tres casas. Vamos primero a la del fondo. Es esta que parece muy grande, ¿no? Oh, tiene hasta un coche. Y un garaje y todo. Qué cuco. ¿Qué dices? Qué guay. Qué guay, amigo. Lo que me gusta es la pesca. Por favor. ¿Pero qué va a ser esto? Todo el día pescando me vais a ver. No, broma. Pero mola. La pesca mola. No digáis que no. Me voy a llevar la papelera esta para la casa. Para poder meter basura y eso. Voy a dejar cosas. Pues eso de pesca creo que igual es de vanilla también, ¿eh? No me hagáis mucho caso ahí. Pero puede ser que la hayan metido también nuevo. No sé si es del mod que tengo yo puesto o puede ser que sea de vanilla. Porque cada vez que hacen una actualización cambian un montón de cosas. Y agregan ítems nuevos. Vamos a mirar primero la casa. No sé si hay algún zombie por aquí. Parece que no hay ninguno porque si no ya habría venido a verme. El piso de arriba estará por aquí. Vamos primero al piso de arriba. Es grande la casa, ¿eh? Joder, que si es grande. Ya tenemos hasta sueño. Vamos a pasar la noche aquí. Porque ya tiene sueño. Ya se está haciendo de noche. Vamos, si no tuviésemos el mod que tenemos que te hace que no tengas tanto loot. Pues la casa estaría a reventar de cosas seguramente. Pero seguro. Vamos. Cierto. Mira, un cubo. Esto sí que no lo vamos a llevar. Y la tela esta también. Y esta también. Es grandísima la casa. Está muy guapa. Mi personaje siempre está aburrido de la vida. ¡No! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos encontrado la revista! Ya pensé que nunca la encontraría. Pero mira, fíjate. ¿Has visto? Es que... ¿Dónde hay? ¡Ay! Esto lo llevamos también. Mira, un almacén. Tienen aquí todo. Esta radio no la llevamos. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué? Tenemos aquí Vamos a guardar las cosas Ahora sí, ahora sí que podemos bajar al pueblo Hacer puntería por lo menos Hacer puntería Para Para coger puntería Básicamente Y a ir a lutear más Porque tenemos que ir también a por gasolina Y todo eso Que esto pues La gasolina no es eterna Así que se terminará tarde o temprano Bien, pues vamos a dormir dentro de la casa La verdad es que tenemos suerte de que no hayan zombies Un generador Muchacho Me lo llevo Me lo llevo Y todo esto también me lo llevo Bueno, vamos a dormir Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y si te ha gustado el vídeo dale like Y suscríbete al canal para ver más contenido como este Recuerda que también estamos por Discord Casi todas las tardes Estamos por allí jugando al Project Zomboid Aquí me despido, nos vemos Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!